Hola a todos y todas, un gusto saludarles. Mi nombre es César Saldía, soy académico de la Facultad de Química y de Farmacia y a continuación les quiero explicar brevemente de qué se trata mi investigación. En este tema de investigación estamos principalmente enfocados en tratar de observar la naturaleza acerca de los procesos que ocurren, principalmente aquí nos relacionamos con la conversión de la energía solar y su almacenamiento en distintas estructuras. Para esto nosotros utilizamos materiales polimédicos en distintos formatos, como por cierto puede ser pérdulas pescadas o hidrogeles, para capturar energía de aceto o radiación que simula el sol para almacenarla finalmente como energía térmica y disponerla para distintos usos tecnólogos. Saludos a todos, bienvenidos a postular al programa de Antorado en Química y por favor si tienen alguna duda, consulta, me pueden hacernos llegar y estaré muy encantado de responder más fotos, bienvenidos.